Este domingo, en varias ciudades del país, tuvieron lugar diversas manifestaciones en contra de la iniciativa de reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La marcha se convocó con el fin de defender al INE, pues la propuesta de reforma planteada por AMLO implica la transformación del sistema electoral mexicano. La Fiscalía Capitalina informó que detuvo a la maestra de natación y al salvavidas del Colegio Williams por su presunta responsabilidad en la muerte del niño Abner de seis años. Agentes de investigación de la Fiscalía lograron establecer minuto a minuto qué pasó con Abner durante la clase de natación que derivó en su lamentable fallecimiento. Una pareja de jóvenes de la comunidad LGBT+, fue víctima de un ataque en un restaurante de Polanco en la Ciudad de México. De acuerdo con una denuncia compartida a través de Twitter, la agresión sucedió el viernes por la noche en Avenida Mazarik, cuando un grupo de diez sujetos agredió primero a uno de los miembros de la pareja. Un atentado con bomba, presuntamente cometido por una terrorista suicida, sacudió la tarde de este domingo el centro de Estambul. Cuatro personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos al ser trasladadas al hospital, mientras que 81 personas resultaron heridas y dos de ellas se reportan en estado de gravedad. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.